Algo muy extraño fue descubierto recientemente en la Antártida. Hola familia. Desde la base militar de Hitler en la Antártida, hasta un ovni varado y varias cuevas subterráneas con un ecosistema de vida desconocido, hoy en este nuevo capítulo de Tops y Misterios te presentaré algunos fascinantes descubrimientos que se hicieron en el hielo. Ahora, sin más que hablar, que comience el top. El puesto número 1 es para el hallazgo de un misterioso hueco que crece en la Antártida. Este descubrimiento se hizo en el mes de febrero del año 2019 y estuvo a manos de un equipo de científicos de la NASA. Ellos encontraron una enorme cavidad que está creciendo a un ritmo acelerado en el fondo del glaciar Tweitz, en el oeste del continente Antártico. Este enorme hueco tiene 350 metros de altura, mide 4 kilómetros de ancho y posee 10 kilómetros de longitud. Además, los expertos creen que contuvo 14 mil millones de toneladas de hielo en su interior. Así que esta grieta es la más clara evidencia de que la masa de todo el glaciar Tweitz se está desintegrando, lo que hará que el nivel del mar aumente mucho más rápido de lo que esperamos. Asimismo, el tamaño del hueco que hay bajo el glaciar juega un papel muy importante en el derretimiento del hielo. También ha tenido notoria influencia el agua y el calor que penetran la parte baja del glaciar. Ese conjunto de factores ha provocado que haya más inestabilidad en el terreno y por eso actualmente esa zona es considerada como una de las más peligrosas del continente helado. En el puesto número 2 está un misterioso sonido marino que fue captado en una zona helada de Canadá. Este ruido fue percibido en el verano del año 2016 en la localidad de Iglulic y según los expertos, el origen de este fenómeno está en las profundidades del mar, un hecho que ha puesto en alerta al ejército canadiense. Este sonido fue descrito como un silbido y hace que los animales que habitan en el área se asusten y se alejen del lugar. Pero los investigadores no conocen a ciencia cierta a qué se debe este misterioso pitido, por lo que aún continúan varias tropas del país canadiense movilizándose por el área. No obstante, a través de algunos estudios se pudo comprobar que el molesto sonido se produce exactamente entre las aguas del Estrecho del Fury y del Hecla, que está ubicado aproximadamente a 120 kilómetros de Iglulic. Además, los expertos confirmaron que la zona que está afectada por el silbido se encuentra en una ruta migratoria donde solían transitar ballenas de Groenlandia, focas anilladas y focas barbudas. En el puesto número 3 te quiero hablar del hallazgo de unas arañas gigantes en las aguas polares. Este descubrimiento se hizo a finales del año 2015 por un equipo de científicos compuesto por expertos de la Fundación Nacional para la Ciencia y el Programa Antártico de Estados Unidos. El hecho ha sorprendido a los investigadores porque estas curiosas arañas llegan a medir 25 centímetros, mucho más que otros arácnidos. Para dar con ellas, los expertos perforaron el hielo marino de la Antártida y así pudieron estudiar todo el entorno que tenía una temperatura realmente baja. Justo en esos espacios fueron descubiertas estas arañas gigantes. Además, los científicos confirmaron que expusieron estos especímenes a temperaturas diferentes y a cantidades variables de oxígeno disuelto en el agua. A través de esos procesos descubrieron que los organismos más grandes se ven seriamente afectados por esas condiciones, lo que les sirvió para sostener la hipótesis de que las variaciones de oxígeno influyen en el tamaño de estas arañas, ya que, por si no lo sabes, en las aguas frías hay más cantidad de oxigenación. El puesto número 4 es para el hallazgo de una base secreta nazi en la Antártida. Esta idea hace parte de los misterios y las leyendas que se generaron en torno a este régimen después del final de la Segunda Guerra Mundial. Una de esas extrañas teorías señala que los alemanes de esa época llegaron a construir una base militar secreta como la que puedes ver en esta imagen. Pero este hecho no parece estar muy lejos de la realidad, porque un hallazgo a comienzos del año 2018, a través del programa Google Earth, reveló la existencia de un asentamiento militar alemán con forma de pirámide y ubicado en la Antártida. En las fotografías se observa con claridad una construcción de gran tamaño y de color negro. No obstante, el geógrafo británico Richard Waller aclaró que lo que se ve en las imágenes es en realidad una cuenca lacustre en las montañas, y explicó que la extraña tonalidad del lugar se debe a que el hielo y la nieve se han derretido y se han saturado de agua. Ese fenómeno hace que veamos el sitio mucho más oscuro. Pero te aclaro que, aunque estas bases no son reales, los nazis sí llegaron a las tierras heladas en el sur de Groenlandia, porque allí enviaban a su élite científica para que le presentaran informes meteorológicos a Hitler. En el puesto número 5 está el hallazgo de un supuesto ovni en la Antártida. Este posible descubrimiento fue anunciado por un canal de YouTube llamado Secure Team 10, cuyo contenido se dedica a explorar todo lo relacionado con avistamientos alienígenas y teorías extraterrestres. En uno de sus videos afirmaron que en Google Earth se puede apreciar el rastro del choque de un ovni en la isla San Pedro. El objeto que supuestamente se puede apreciar es masivo, alargado y tiene forma enrollada, por lo que los youtubers aseguran que se abrió un camino de mil metros antes de detenerse. Sin embargo, ante esta teoría, Life Science, el sitio web de divulgación científica, se pronunció y aclaró que el supuesto ovni que se puede apreciar en las imágenes de Google Earth es en realidad la caída de un glaciar del Monte Paget, que tiene una altura de 2.935 metros. En el puesto número 6 te quiero presentar el hallazgo de un nuevo mundo en la Antártida, porque en el mes de septiembre del año 2017, un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Australia hizo un estudio del continente Antártico con el objetivo de analizar el monte Erebus, un volcán activo en la isla de Ross. En ese lugar los expertos identificaron un sistema de cuevas que podría ser el hábitat de organismos vivos desconocidos, por lo que los especialistas tomaron muestras de ADN en las orillas de las grutas para posteriormente analizarlas. Esa evidencia corresponde a musgos, algas y pequeños grupos de invertebrados. Sin embargo, para los investigadores no fue posible identificar todas las muestras, pero hallaron varias secuencias genéticas y eso abre la posibilidad de que exista todo un ecosistema compuesto por animales, plantas y otros organismos que han estado prosperando con éxito debajo de esa superficie helada. Y para finalizar este top, el puesto número 7 es para el hallazgo de un iceberg rectangular con una forma perfecta. Este asombroso descubrimiento fue hecho por la NASA en el mes de octubre del año 2018. En las imágenes captadas de este enorme bloque de hielo, podemos apreciar que tiene unos bordes impecablemente afilados y con ángulos rectos, como si fuera una estructura diseñada con dedicación por alguien. Este hallazgo se pudo hacer gracias a un estudio aéreo sobre el hielo polar y la identificación del iceberg se presentó en medio de una operación llamada IceBridge, que busca monitorear los cambios en estas zonas heladas del planeta. Según los investigadores, este bloque de hielo mide exactamente 1,6 kilómetros de longitud y, asombrosamente, tan solo el 10% de su masa total se ve sobre el agua, lo que nos da una idea del tamaño colosal de este iceberg. Respecto a su origen, los expertos señalaron que este se desprendió del Larsen C, la enorme plataforma de la que también se despegó un trozo de hielo que posee el doble del tamaño de Luxemburgo. Además, los investigadores explicaron que los icebergs tabulares adquieren esas formas únicas cuando una protuberancia angular se desprende de una plataforma helada, y compararon este fenómeno con una uña que crece demasiado y se rompe. Y de esta manera llegamos al final de un nuevo capítulo en Tops y Misterios. Hasta la próxima, nos vemos.